Cuyaki Cuyaki Di dalam hatiku Kau satu yang ku perlu Ku rasa hanya dirimu Yang membuat ku rindu Bila saat nanti kau milikku Ku yakin cintamu No se puede decir, no se puede decir Porque me sé que tú es así Porque me sé que tú es así Hasta que estoy seguro No se puede esperar No se puede esperar No se puede esperar Por lo que me siento Lo que me siento Que solo me déjame Que solo me déjame Percayalah Que me déjame Que me déjame Que me déjame Porque me sé que tú es así Porque me sé que tú es así Porque me sé que tú es así Bila saat nanti kau milikku Ku yakin cintamu Tak akan terbagi Tak akan berpaling Karena ku tahu Engkau begitu Karena ku tahu Engkau begitu Percayalah ku sungguh-sungguh Mengatakan Mengatakan semua Yakinkan hatimu Kau milikku Karena ku tahu Engkau begitu 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 Engkau Engkau Engkau